Servicio Meteorológico Nacional informa para este martes, temperatura que oscila entre 13 y 27 grados centígrados, con una jornada con cielo medio nublado, sin probabilidad de lluvia. Pronóstico por municipios. En Guimilpan se pronostica temperatura que oscile de los 10 a los 27 grados centígrados, con una jornada con cielo poco nuboso, sin probabilidad de lluvia y una tarde calurosa, pero agradable. En el semidesierto Tolimán se espera una temperatura variable entre los 11 y 29 grados, con una jornada poco nubosa, sin pronóstico de lluvia. En Pinal de Amoles se espera una temperatura variable entre los 13 y 31 grados centígrados, con una tarde calurosa y viento en dirección al sureste, que podría alcanzar los 18 kilómetros por hora. Clima extendido en la capital. Para el miércoles se espera mínima de 13 y máxima de 28 grados centígrados, con una jornada con cielo poco nuboso y viento en dirección al suroeste, que podría llegar hasta los 23 kilómetros por hora. Jueves. Mínima de 12, máxima de 27 grados, con una tarde agradable, pero calurosa, cielo despejado y una velocidad de viento entre los 5 y 10 kilómetros por hora.